Un saludo gente, bienvenidos a Path of Exile. Vamos a continuar nuestro camino ahora para ir a derrotar al templario Avarius. Estamos justo en la torre esta del capataz y bueno, nos dirigimos desde la plaza a recorrer un poquito estos caminos. Y hola. A ver, a comprobar que tal el personaje después de la ascendencia con todos los cambios hechos. Solo por puntualizar, digamos que me he estado repasando ahora un poquito los objetos, le he podido cambiar este cinturón. Me parece bastante bueno. Lo del 63 más de vida y lo de fuerza, vale, que se le acumula, pues nos sube ahora mismo el personaje a 2141. Lo demás se ha quedado igual, pero bueno, he aprovechado para vender historias y se ha quedado, pues yo creo que bastante chulo. A ver, deberíamos hacer la reliquia, el golem y lo demás irá viniendo. No sé si lo enseñé, pero bueno, me he cambiado ya lo de los zombies, ya no están. Tenemos aquí el tótem de llamas sagradas, nos evita maldiciones, no es que sea una de mis preocupaciones, pero bueno, digamos que evita maldiciones por lo que hace en sí. Y después está asistido con lo de escarchar, que ya es un plus al combo de ataques que tenemos. Prácticamente estamos a punto de super de nivel también, a ver la experiencia y bueno. Vale, por aquí se tiene que venir algún personaje de estos raros, a ver esto. Que veo que me está cayendo aquí, normal de arte. Me están cayendo aquí las explosiones de fuego. No me puedo fiar demasiado por las resistencias, que no las tenemos del todo bien. Le vamos a poner esto, a ver si ya tenía alguna cosa encaminada, supongo que sí. Sí, por lo menos este circulito quería llegar aquí. Aquí me va a interesar también, por justo lo que está. Sí, me viene perfecto. Os lo voy enseñando. Tengo estas resistencias así, solo la de fuego es subida, casi la podría cambiar. Bueno, lo aplicamos. Nos ha mejorado ya un poco. Aquí sale lo de reflejo, el edicto de reflejo, como se diga, de los guantes. Y pues genial. Vamos a ver esta. Vamos a intentar hacer un metamorfo. Que yo creo que... Vale, el boss este, el desgraciado, más esto, más esto, vale. Hago un poco de vórtice, le vamos bajando un poquito más. El golpe fuerte. Creo que pega esto ya, unos mil... 300 o así de daño. Ahora es cuando acabemos lo que acabo de revisar. El golem sí está subiendo, acaba de morir y va. Restauramos el relique y el otro. Nos han soltado aquí. Orbes de joyero, que me viene de puta madre. Las esencias, orbes, orbes, pergamino, anillo y los objetos raros también los voy acumulando. Vale. Pues lo decía esto, en 6.500. También con la subida de nivel, porque creo que hacía un poquito menos hace nada. Y lo demás, pues no demasiado. Pero bueno, estamos ahí. Bueno, vamos a ir ya directamente a la entrada esta que nos pide la misión. Creo que esta aquí a la derecha. Básicamente están en el otro extremo de por donde comenzamos. Así que a ver. Sí, aquí está la puerta. Genial. La corte de los templarios. Y para dentro. También hay una guarida, pero bueno, que no me interesa demasiado. Desbloqueamos esto. Podría ir a vender, posiblemente, a ver. Es que después, sí. Puedo llegar hasta la siguiente zona. No creo que se me acumule demasiado. Tengo en mente gastar, mira, justamente, esta currency antes de llegar al boss. Por si las moscas, por prevenir un poquito. Y le estoy dando margen a eso. A ver si nos encontramos alguna pieza que tenga, digamos, una combinación de encarces mejor. O los colores. Sin que los tenga que estar utilizando yo, digamos, con las currencies que tengo. Los orbes somáticos y los orbes de joyor. Sobre todo porque los orbes, o sea, le ocurren 6 de fusiones. Ahora mismo no tengo y los tendría que comprar. Así que eso, vale. Le damos un poquito de margen hasta llegar allí. Esperando que nos caiga alguna cosa buena. Tengo uno cogido que ha hecho 4. Y quizá ese me viene ya suficientemente bien. Y supuestamente la entrada a la siguiente zona va a estar aquí abajo. Vamos a pillar mucho daño de electricidad. Eso es importante saberlo. Y para llegar al boss hay que ir con las resistencias de fuego al máximo. Porque te pega ahí con el láser bastante fuerte. También tiene como unos sorbes que dispara así en áreas bastante potentes. Y hay que prepararlo todo bien. A ver, este. Ahora si no, estará un poquito mejor. Si no, armadura. Es que ha salido roña por todos lados. A ver si tiene más probabilidad de cosas chungas. Si no, si no. Totes por aquí. Ya. Por 10 de martillazo, por 10 de martillazo. La reliquia. Uy, guau. Venga. A ver si nos da lía de nuevo. Pero yo creo que... Te quedarán dos hostias. Joder. Como se ha puesto ahora con los rayos en tentación. Como ha hecho yo lo he flipado, eh. Que pase de estar aguantándolo decentemente. A que te meta... Ahí un... Super ataque. A ver, en vida colosal. Tampoco me interesa. Pero bueno. Ahora lo cojo. Y nada. Pues llegamos aquí. A la zona esta de... Donde está el templario. Pues sigamos desde aquí, gente. En la posento de inocencia. Realmente he quedado un poquito traumatizado. Por lo del metamorfo de antes. Ya se sabe que son cosas... Especiales. Pero bueno. Me estoy imaginando que esto en... En hardcore. Pues... Me hubiese hecho... La verdad es que os imagináis. A ver, el resto de la zona... Creo que se está aguantando bien. Los manas... Me... Creo que sí que nos acercamos ya a la zona final. Vale. Esto me suena. Que es la lato más... Que hay antes de lanzar. No nos estará leyendo mucho rayo. Bueno, como me lo vamos tanto. Tiene 4... 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 Y aquí delante lo tenemos A ver, lo quiero enseñar Para que veáis también Igual que yo Si funcionan bien las cosas O si van a peor Vale gente, pues comenzamos De los objetos que me he cogido Este a lo mejor me da más vida Vamos a confirmarlo Estamos a 1187 Y con este Pues nos sube Vale, tiene de base lo de 89 más de vida Y abajo más 66 de vida máximo Y encima 25 de fuerza Parece bastante bueno Lo llevamos a la guarida de seguida Y lo cambiamos Ahora las pociones, a ver En el alijo No tengo muchas historias Bueno, ya se me están acumulando un poquito más de currency Encima uno de estos de fusión que lo vamos a gastar Pero lo primero esto Vale, vamos a ver que nos sale Recuperación instantánea Más cargas Y este venía con calidad Y bueno, elimina maldiciones El de instantánea Y encima elimina congelamiento Es mejor en todo Y este quitamos la extracción El de cargas 1500, 1900 Creo que me interesa más este Y a ver, los demás Son parecidos Venga, lo vamos a dejar así Esto lo vendo Vale Cojo esto también Lo vendemos por ahí Esto también Ahora, de piezas de torso Tengo esta Vamos a imaginar Con que lo podemos mejorar Posiblemente El tótem No lo vayamos a aprovechar mucho Y si me pongo este ataque Pues sí Choque de hielo Con fortificar Por ejemplo Asistencia de daño cuerpo a cuerpo Y hielo a huesos Vale Y el tótem De llamas sagradas Pues lo dejamos ahí Después Perdemos cosas Pero es que hay que ponerlo raro Tengo aquí o una esencia O Dejarlo con un orbe de estos Siempre se me olvida Como se dice El de alquimia Vamos a probar una esencia La armadura me da resistencia a fuego Que justamente es lo que me conviene Así que no Tengo dudas aquí Vale Estamos Bueno, estamos a 75 Ya vamos bien realmente No, pues entonces me lo voy a guardar Pero tenemos 75 Por este, ¿no? Claro Sí, se nos queda justo Vale Vamos a ponerlo con el random Y nos guardamos ese 10 más de fuerza 46 de armadura Armadura aumentada en 46 Regeneración de vida Vale Y perdíamos aquí 26 29 de mana máximo Pues vale Ahora A la guardia de gente Pues cogemos lo que tenemos Nuevo Y miramos a ver con qué lo podemos mejorar más Vida máxima Vale De 2200 Lo subimos Bueno, ha sido malillo Pues ahora veremos 2246 No ha sido muy bueno Y que ha sido lo otro Y el cinturón Le podríamos poner resistencias de cualquier tipo Creo que en la que llevo peor es la de Hielo, ¿no? Pues vamos a ponerle Hielo, por ejemplo Me gasta un orbe de estos De alquimia De alquimia Bueno Venga, va 26 más Ahora sí, ¿no? Se me ocurra Pues hecho Perfecto Venimos aquí Bueno, vamos a vender esto primero Vendemos esto Venimos aquí Y vamos a mejorar La calidad Vale Me la ha subido Instantáneo No está igual Y bueno Ahí lo llevamos Y después El martillo Pues también Vale Gastado El de fusión Quizá me interese Aquí en el casco Porque este ahora mismo Está haciendo Pena Me lo puede joder más O me lo puede joder menos Pero bueno Genial Necesitaría pensar Aquí que poner Hielo de pureza Daño de esbirros Pues por ejemplo Vale Vamos a poner estos Genial Y una asistencia Verde No sé si tendrá Aquí alguna Bueno Esta por ejemplo Pues así me gusta Bastante Tanto los campeones de luz Como los fantasmas Van a estar asistidos Por Bueno No fervor Con estos Y daño de esbirros También Vale No sé si Les aplicará Los fantasmas Igualmente Pero bueno Lo probamos así Se nos ha desactivado todo Lo volvemos a activar Aquí Queda Lo que me queda El vórtice Quizá Pues bien Lo dejamos así Por ahora gente Perfecto Pues bien Gente Cambios hechos Nos metemos ya Yo creo que lo vamos a hacer No tengo mucho miedo Respeto sí Porque me la puede liar Pero coño Yendo con las defensas De fuego bien Y con la vida que llevamos Ahora mismo 2.246 Pues No me espero que me Asuste demasiado Estoy bien allí Me quitan 5% De la vida Le bajamos bastante Nosotros A ver Su barran Va a hacer algo Especial Bueno Glorioso Estamos gastando Manas O sea Se nos acaba Quiero decir Tanto golem Como reliquia Están aguantando bien 4 man Lo peones Cuatro Hasta el más Lo general Pues bien A ver Me empaqueí con gafas Me debería dejar Meter alguna hostia A ver Bueno Ya la de mucha tarde Ahora se vuelve La segunda fase Un poquito más intensa Venga Nos aparece Inocencia Que estaba como dentro Del guardián A ver El rayo No me lo quiero comer Pero esto sí Manas Por ejemplo Estos orbes Le hacen bastante daño No hay que comérselo Hay que venir con las resistencias De fuego En tantas subidas Y bueno Intentamos Tanquearlo Un poquito Porque no sé Si me va a matar Aquí me está haciendo Este rayito Una nueva Si Pega fuerte Se mete en acento Yo creo que es tanqueable Con las cociones Que tenemos Y todo Pues Nos lo cargamos fácil Guardián orador Está por aquí Le metemos de hostias También Anda Hasta tu casa Bueno Y sigamos El rayito Una poción Para contrarestar Los orbes Estos Bastante Contundentes Como decíamos Aquí creo que me he salvado Porque he utilizado La instantánea Pero me ha metido Un lechazo Y otra vez Cuando se meten Al centro Guardián orador De nuevo Para el lobby Rellenamos pociones Ahora matando Estos El perro Que son un poquillo así Para distraer Otro guardián Y venga De nuevo A ver aquí Habría que ponerse detrás De una estatua O lo que sea Continuamos pegando Ahora está atacando A los pantalones Genial Y por si no se ve Está aquí arrodillado Bueno Y hemos liberado A pecado A ver vamos a mirar esto Un segundo Pues aquí está El coleguilla Para que lo veáis bien Soy pecado El olvidado Si la humanidad pudiera Olvidaría A todos los de mi clase Cuanto ayuda Quizá todavía ocurra Y cinemática Pues tenemos complicaciones Vale En la historia Regresa a las cortes De los templarios Ahora creo que era Si Veis que está todo Como con interrogantes Como si no lo hubiésemos Explorado Podemos ir a la torre Pero bueno El regreso Lo tendríamos que hacer Por orden inversa Ahora tenemos aquí Esta escalerilla Y se supone Que regresamos Por aquí Bannon Vale Vaya mezcla aquí Bueno pues Se nos presenta Este tío Lo has destruido Y sin embargo Escucho la voz de inocencia Suplicando perdón Pidiendo nuestra ayuda Tuya y mía Lo escuché en el momento En el que el alto templario Cayó Susurrando dentro De mi condenado cráneo Su corazón Latiendo dentro de mi pecho Bueno Se acaban de fusionar De acuerdo Nos pide Ayuda Se nos ha liberado Quitaba Y bueno Aquí Por este lado El otro colega Pulmón Inocencia Dios emperador De la eternidad Joder Bueno Cargas de poder Rápido Yo creo que tampoco Me voy a arriesgar demasiado Ni que tenga Daño de fuego Esta regeneración De la regeneración De vida Esto seguro que no Por las risas A ver como es un metamorfo De inocencia La fase chunga Voy tirando de poti Voy tirando un poco más de poti Está medio aceptable Y lo dicho Pues regresamos por aquí Las cortes incendiadas Ahora mismo Hace dos segundos Esto era una super biblioteca Llena de documentos De los templarios Y ahora Pues Una estufa Y como podéis ver Los seguidores de Kitaba Por todos lados Fanático Fanático Y fanático Ok Pues genial gente Subimos de nivel Aquí nos encontramos A otro De gracia Un canto El rodito de la luz Pega bastante Bueno Me dejo así Que lo comprobéis Tiene peligro Pero supongo que hace daño Esto debe ser fuego En lugar de rayos No lo tengo claro Pero bueno Me da la sensación Le matamos Por decirlo De alguna manera Y se cambia de fase Ahora es el osfanador De la luz Un poquito de oscuridad Ya Pues a ver El puntito este Para resistencias Como estábamos comentando Nos va a mejorar Bastante Ahora ya casi todas Están campadas Esto es lo de caos Y bueno El templario Realmente lo que tiene De bueno Es eso Que casi en todas Las fases Aunque nos vayan Restando Resistencias Pues las podemos Estar Balenciando Bastante Sin depender Demasiado De la armadura Y nada Gente Voy a intentar Salir de aquí Vamos ya A Abandonar Después A la plaza Toria Y os hago un corte Que esto si no Se va a alargar Demasiado Pues bien Gente Aquí justo estaba El traslocador De hace un momento Ahora está roto Las pintadas Estas de inocencia Están ahora Tachadas Todas Con marcas De los seguidores De los seguidores De Kitaba Veis aquí Que pone las cruces Más o menos Esto es lo que tienen La cara Digamos Kitaba También Y bueno Antes de salir Pues probamos El metamorfo No sé si se habla Si Este es el Cato Pues lo probamos Vida extra Porque no Bueno Este Quizás Regeneración Con este Si que no pasa nada Y lo demás Pues las piezas Que nos han soltado Vamos a ver Colgado Por si acaso Que esto No sé lo que hacían Vale Ataques bastante potentes Ahora aquí en la cara Ahora se me la ha comido Y sigamos el golem Tanto la reliquia Y la reliquia Se han ido A tomar por culo Bueno Y de Contra prestación Pues ahí Lo estoy viendo Lo demás Mierdecillas Frasco de vida hueco Bueno Lo de las frascos Ya Creo que está resuelto Pues genial En cuanto a esto 15 esqueletos magos Tío Esto ya me podría haber tocado En la anterior partida Me cago en Dios Ahora quiero los fantasmas Y no me salen los fantasmas Pues bien Esto Ni me lo conocía Vale Lo de las joyas Es bastante interesante Y misterioso Pero bueno Quizá me lo guardo No creo que Es que no quiero ir a esqueletos Es el problema Pero bueno Lo tenemos ahí Vale Y nada Salgo aquí a la plaza de Doriar Que la veáis Como está un poquito Destrozada a mí Con los seguidores Y lo iremos dejando ya Aquí notáis la diferencia Todo un poquito más Catastrófico Con estos Por aquí Acabo de matar estos Y bueno En el siguiente vídeo Seguimos Por aquí Tal cual Vale Os hago un corte Y nada Habéis visto que Inocencia Se ha aguantado bastante bien Estamos con una equipación Con unas pasivas Y tal Que hacen un personaje Bastante todoterreno Ahora mismo O por lo menos Me da la sensación A ver Quitaba Es el que me está El que estoy esperando con ansias Y lo dicho gente Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo vídeo Un saludo Y nos vemos en el próximo vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo